Hola, bienvenidos a un video. Ahí está Doña Lencha, por ahí anda un Carlos. Él es el chofer, por ahí anda, el tío Carlos. Ahí están. Entonces, trajimos a Doña Lencha aquí a... Venimos a hacer un mandado, la invité a que viniera a comer hamburguesa aquí. Ah, sí, pero viene que me va a invitar a una hamburguesa con carne. Ah, ahí está. Estamos en Uquedeli, el DN se durmió. ¿NN se durmió? ¿Qué sueño tiene? Sí, tenía sueño. Entonces, él no va a comer ahorita. Él no va a comer, no mata el plato, va a comer. Ah, sí, le voy a guardar hamburguesa y como él come de todo, entonces le voy a... Le voy a guardar su hamburguesa y cuando se despierte, que coma. Y coma bien, así se va contenta, tranquilo, para su casa. Ah, sí, porque a él le gusta salir a pasear y a comer también. Vaya, que no se siente agurrido. No. No se siente alegre cuando es morada. Ajá, él feliz anda ahí para ahí, para acá. Sí. Y solo cuando tiene sueño, sí se aburre un poquito y media vez se duerme y ya no molesta. Y cuando se despierta, no molesta también. Ah. Ya se tomó un jugo. Sí, así lo ha hecho cuando venimos a comprar. Todo ahí lo ando cargando y no molesta. Cuando uno anda a comprar, ¿no lo deja a comprar? Cuesta un poco, porque jala una cosa, jala otra. Y hoy doña Lencha me ayudó en lo que yo anduve comprando. Porque otras veces así me toca a mí andar cargándolo. O a veces se duerme en el carro, ahí lo dejo con don Carlos, la hace de niñero y de chofer. Ajá. Ahí le voy a guardar su hamburguesa. Ajá. Hola. Ahí está don Carlos. Entonces él nos trajo ahí Juan Carlos y doña Lencha y yo. A él que no lo comió. A él come. Él come sin pena, sin vergüenza. ¿Y qué pasa si lo despierta ahorita y se puede comer, no? Solamente que lo despierta hasta que ya esté la comida aquí, así como se acaba de dormir, entonces sí se despierta aburrido. Ahora cuando ya ha dormido por lo menos una media hora, ahí sí no llora. Ah, pero si ya mira, a comer, queda cabrón. Eso, por eso le digo yo, hasta que hace la comida. Así sí, ya no nos molesta. Pero hay que duerme un ratito, vamos a ver si lo despertamos al rato. ¿La acaba de dormir como tres minutos? Sí, sí, por eso me da lástima despertarlo. Sí, ajá. Todavía tomó su chacalaca y se durmió. Ah, sí, lo terminó. Sí, se lo tomó todo. ¿Tiene ganas de tomar chacalaca? Ah, sí, tenía sed. ¿No quería llamar? Sí. Entonces ahorita ya ordenamos las hamburguesas, ya solo estamos esperando a que las traigan y después vamos a empezar a comer. Bueno, entonces ya trajeron las hamburguesas, agarren ahí unas doña Lencha y Juan Carlos. Ay, coma. ¿Nunca dice Lencha Lencha? Nunca lo he probado. ¿Y Juan Carlos? Ah, coma. Sí, ahorita. Sí, cabal, cinco. Una cada una. Ahí hay papitas también. Allá tiene don Carlos también. Ahí entre todos. Ah, sí, también. También, a mi favor. Así. Sí, si nos estaba atorando, nos tomamos un poquito ya. Si no es lo que lo destapamos, ya nos morimos. Sí, no, vamos a pagar un poquito también. A él agua pura le voy a comprar. Sí. Ajá, y miren, ahí están las hamburguesas. Ya Juan Carlos ya empezó. ¿Está de calidad? ¿Te gusta? Sí. Sí, gracias. Vaya, ahí están las papitas doraditas. Juan Carlos le está vaciando la sal. Sí, claro, sí. Lo bueno es que aquí no hay más gente. Ve, solo nosotros estamos. No, 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 no. Ajá, es lo bonito aquí, ¿verdad? Porque no se llena. Entonces, ahí estamos, ve. Está muy bonito este lugar. ¿Está rico? Ah, bueno. Sí, sirviendo. ¿Te gusta el palo? Ajá. ¿Por la cara? ¿Todo? ¿Todo? Jajá. Ja, ja, ja. Ah. Bueno, entonces, ahorita, yo voy a empezar a almorzar. Ah, les voy a mostrar un poquito, a ver si se miran bien. Ahí está, ¿ve? Miren, está bien dormidito. bien dormidito ya se va a despertar al sentir el olor de la hamburguesa el padre de gatito luego siente el olor bueno entonces ahí que pruebe la hamburguesa de mi alencha vamos a ver que dice si le parece, si está rico o no Juan Carlos ya la probó y le gustó dice está deliciosa es doña alencha y que como les dije venimos aquí también a hacer otro mandado que por ahí voy a estar haciendo otro video de lo que venimos a hacer con doña alencha y primero más que nada es comer ¿verdad doña alencha? ya es hora de almuerzo si ahorita voy a comer gracias también las papas están deliciosas si verdad como doña alencha estaba contando que no había probado la hamburguesa entonces tal vez van a decir que no es para almuerzo almuerzo esto pero o sea era para que ella la probara como no no la había probado entonces esto la invité yo verdad si no ya vamos a ir a comer guisado churrasco pero si ha comido ¿verdad doña alencha? no, 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 no ah bueno y también también comió pepillan de pato que hice yo ah, yo también estaba delicioso si, también y algo taco ¿taco también has comido? si pepillan de pato pepillan de pato ¿no ha probado usted? no no bien rico sale yo hice de reyes de pollo ajá de reyes de pollo algunas personas dicen que también de marrano pero eso si no he probado yo de pollo y de reyes y de pato y también se puede hacer el pato en pepillan ¿te ha comido iguala? si ¿cómo? gracias ¿sí? ¿cómo come algo iguala? en tomate ¿qué más? mmm en pepita una vez creo que la probé ajá en pulique no en pulique no yo he comido todo pepita con pulique y en calda me ha comido no en calda no solo el que me está perdiendo en calda la iguana yo no lo bebía tampoco escucha chistoso yo no lo bebía tampoco igual en caldo sí esa vez que andábamos trabajamos en calda ajá más que la gente todavía también en caldo en pulique en caldo se pararon en caldo o sea igual en caldo mira que esta bronce está inestado ¿de veras? yo si no he probado en caldo se escucha algo raro yo solo he comido así asada frita y en tomate y en pepita pero en caldo si no a ver que diga el piote que le amo es el que más va en caldo sí y más pones a dorado ajá sí un otro día y además nos meten en caldo aquí a ver que esta bronce sí a ver que diga lo pruebo bueno ahí está disfrutando doña Lencha le gusta sí Juan Carlos también ahí hay papas miren doña Lencha ahí hay más hay más salsa para que le eche a las papas y todo bueno entonces voy a dejar por acá este video ya estoy comiendo unas que otras papas están bien ricas bien crujientes y calientitas bueno entonces voy a dejar por acá este video espero que les guste y siempre gracias por el apoyo bendiciones a todas y voy a comer yo que si no se van a enfriar ah sí se ponen todas tiesas en cambio ahorita están bien crujientes bien suaves está caliente todo sí bueno ah sí está bien frío están disfrutando de esa hamburguesa lo bueno es que les gustó verdad bueno el caldo de patas el caldo de patas la pata bueno entonces nos vemos en el siguiente video gracias por vernos saludos y bendiciones a todos y hasta la próxima adiós gracias